El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, con la presentación del ballet de la Ópera de Leublana, rinde homenaje al director esloveno Tomás Pandur, quien falleció en 2016. El homenaje se realiza en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con la presentación del ballet de la Ópera de Leublana, con la obra Symphony of Sorrowful Songs, que fue dirigida por Tomás Pandur en colaboración con su hermana Livia Pandur. Pandur creó una propuesta teatral propia que él mismo denominó Teatro del Tercer Milenio. En sus obras abordaba diferentes temas como la soledad, la incomprensión y las relaciones entre tiempo y espacio. Además, se presentó en siete ediciones del Festival Iberoamericano con las obras Chereseid, Infierno, Cien Minutos, Barroco, Calígula, Medea y Fausto. La finalidad de Symphony of Sorrowful Songs es revelar la arbitrariedad y el fascinante misterio del tiempo, así como permitir soñar en un mundo donde todo es formas y geometría. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.